¿Qué pasa con el nuevo panfiche de la Universidad de la Corte? El primer apoyo para la investigación lo tuve con RACSO cuando trabajaba en Desco, recibí ese programa de apoyo a la formación de jóvenes investigadores y entonces a lo largo de la vida, muchos académicos en América Latina, porque yo soy un universitario, les debemos la posibilidad de haber iniciado una carrera. Entonces también he sido comprometido con RACSO desde ese momento. Ahora, yendo al tema. Bueno, yo me voy a tratar de problematizar el tema del fin de ciclo progresista, porque me parece que es lo que captura en este momento una de las acrocijadas de la política latinoamericana. Yo creo que para poder entender o problematizar esta idea del fin de ciclo progresista, tenemos que verlo en varias dimensiones. Una dimensión es una dimensión de lo que son los gobiernos, es la dimensión de los regímenes políticos y institucionales, y otra dimensión es la dimensión social, la dimensión de los movimientos sociales, de la lucha por reivindicativas, etc. Creo que esto es un algo que planteó, digamos, y lo leí en un artículo hace poco, y lo voy a tomar como punto de partida, de un artículo de la revista Nueva Sociedad, de Salvador Chávez... Chávez, Chávez, me parece bien sugerente porque plantea este tema, plantea este punto de entrada, o sea, hay que, digamos, para discutir este tema hay que verlo, por lo menos, en estas dos dimensiones. Entonces yo estoy tomando, digamos, esta idea para, y algunas ideas de desarrollar esta entrada, que me parece interesante, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, nos centramos en el aspecto del régimen político, de la forma, digamos, como se ha organizado el poder institucional. Entonces, efectivamente, luego de 15 o 20 años, hemos empezado a ver que algunos gobiernos progresistas han empezado a dejar el gobierno en poder. No todos, pero algunos han sufrido derrotas electorales y definitivamente, digamos, han tenido que abandonar el poder. Estas derrotas electorales, de alguna manera, me parece, en parte, que ver con algo que ha hablado acá mi compañero Bernardo. Porque varios de estos gobiernos progresistas han desarrollado o han mantenido políticas neoliberales en el sentido del extractivismo. El modelo extractivista ha continuado. Es decir, como la renta, como recoger la renta, incluso para desarrollar políticas públicas. No digo que la renta se desarrolle y se apropie en otro sentido, pero sí se ha utilizado, digamos, para programas sociales, para ampliar las experimentaciones democráticas, los esquemas participativos, la ampliación de los derechos, etc. Pero el modelo económico, en algunos elementos centrales, ha continuado. Y esto ha tenido también reproducciones en el sentido de que ha requebrajado el apoyo social. En algunos, por ejemplo, en los movimientos indígenas en Cajamarca, es decir, en Ecuador, en Ecuador, digamos, o en Bolivia, han empezado a diferenciarse y tomar distancia precisamente porque, desde el punto de vista de ellos y de sus territorios, han tenido que salir a defenderlos de gobiernos progresistas, digamos, que mantenían separando la economía y la política. En parte de esto es que ha explicado, en parte, digo, no es el mismo factor, este elemento de lo que luego se ha empezado a llamar el cuestionamiento de la representación política. Estoy hablando del sector, digamos, de este lado del esquema que planteó el compañero observador, en vista de la realidad de la sociedad. Entonces hay, digamos, efectivamente, un tema de cuestionamiento, de pérdida de retras electorales y, sobre todo, de debilitamiento del ínculo entre la sociedad y los proyectos políticos que llevaban adelante, digamos, estas iniciativas. En ese sentido, yo sí, a diferencia, digamos, de... Yo sí pienso que estos gobiernos progresistas dieron estabilidad y generaron, digamos, durante 15, 20 años, una continuidad en estas políticas que sí han tenido una enorme importancia en el rediseño de lo que es la política latinoamericana en estos aspectos. Sin embargo, digamos, hay derrotas, hay fraccionamiento, hay fragmentación política, pero si nosotros miramos el otro lado de la ecuación, nosotros vemos que los movimientos sociales siguen luchando por sus derechos y sus intereses. Algunos de ellos diferenciándose de los partidos, digamos, progresistas, que dieron lugar a estas victorias electorales de estos gobiernos, o intentando traducir, por ejemplo, los movimientos medioambientalistas y pasar de la reivindicación o la defensa a formulaciones políticas. Y empiezan a surgir ciertas organizaciones políticas que traducen, digamos, estas demandas en un contexto, digamos, más ideológico, verde o medioambientalista. Y esto lo vemos, por ejemplo, en los Ángeles, sobre todo en el Perú, donde en ciertas regiones y en ciertas provincias que sufren conflictos sociales empiezan a subjetir desde el movimiento social, desde los movimientos sociales, que ganan elecciones. Y se traslada a la esfera de la representación política. Y tenemos, digamos, un traslado todavía a nivel local de ciertos actores que busquen y utilizan, en el buen sentido, el conflicto como una plataforma para construir nuevas formas de representación política. Formas de representación política que a veces no, muchas veces, no van por el lado de los partidos políticos institucionalizados, sino que surge de lo que he denominado en algunos artículos la representación contenciosa. Una representación política que surge de la confrontación social. En la medida de que el sistema político institucional los defrauda, empiezan a trasladarse estos líderes, algunos de ellos, digamos, en el escenario de la política. Es un traslado complicado, porque necesitas un soporte institucional, un soporte organizacional, una maquinaria política, etcétera, etcétera. Y se traslada al escenario político con un nuevo discurso. Entonces yo siento que desde ese punto de vista, digamos, hablar del fin del ciclo, digamos, progresista, sin tomar atención a este otro sector, digamos, es un poco incompleto. Es solamente centrarnos en una parte, digamos, de la ecuación. Yo sí creo que los movimientos sociales siguen muy activos, siguen buscando la representación, la defensa de distintos derechos sectoriales, y lo que falta es dar el salto, digamos, a formulaciones más globales y más generales. Dicho esto, también quiero volver a un poco, voy a hacer mi intervención relativamente breve, y quiero plantear algunas lecciones que surgen de esto. Julio Kotler, hace un par de días, dijo una frase que me pareció muy importante. Él decía, no se puede ir al cielo cursando el infierno. Yo creo que es uno de los temas que nosotros tenemos que empezar a pensar. No se puede ir al cielo cruzando el infierno. El fin justifica los medios es una pregunta que tenemos que empezar a discutir. No podemos simplemente aceptarlo, porque está mucho en juego. Está en juego, no solo la vida de muchas personas, sino también la viabilidad, digamos, de los países. Entonces, y eso me parece que es parte de lo que está sucediendo en Venezuela, y en mi opinión personal. Que necesitamos, digamos, que la izquierda, que las izquierdas sigan vivas, y no podamos tener una, cargar la mochila, digamos, de cruzar el infierno para ir al cielo. Eso me parece uno de los desafíos más importantes de esta elección que surge de este ciclo, o esta supuesta, digamos, supuesta o no, discusión sobre el fin del ciclo congresista. Muchas gracias. Aplausos